Aquí nosotros reunidos ahorita en una rueda de prensa con todos nuestros camaradas, coordinadores y representantes de todos los dirigentes que hacemos vida todos los días en las comunidades y en la lucha que tenemos constante desde hace 15 años por nuestro legado de nuestro comandante Chávez. Le pedimos nosotros la destitución de los camaradas Douglas Hernández y éramos marcanos las imposiciones que nos están tomando nosotros de imponernos los dedos, los coordinadores de los centros electorales por el CNE. Le pedimos nosotros, señores, nosotros merecemos respeto. ¿Por qué? Como nosotros, como coordinadores de la UVECHE, merecemos respeto de nosotros mismos. Eso fue igual cuando elegimos los cinco delegados que nos representan nuestro municipio Sucre, también nos impusieron las cosas como que tenían que ser. Camaradas, le hacemos un llamado aquí, nosotros, esta rueda de prensa, a la vicepresidenta del partido, a Yeliza Santaella, que se nos asome a nuestro Estado para que vea también el clamor de nosotros como coordinadores de la UVECHE en la falta de respeto hacia nosotros, el trabajo que nos hacemos diario en nuestras comunidades, en nuestros centros electorales. Nosotros no podemos aceptar más, estamos cansados de tantas imposiciones por falta de esos dos seres. Aquí el partido por un lado y la UVECHE por el otro. ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo? El llamado que no hace todos los días el comandante Nicolás Maduro. La unión, la unión, y aquí vemos que no tenemos unión. Bueno, camaradas, le dejo... Estamos dando nuestra voz de protesta acerca de las actuaciones que han venido teniendo los camaradas de la dirección política, tanto estadal como municipal. E incluso también están dejando de tomar en cuenta a muchas de las estructuras parroquiales donde se han querido realizar acciones en contra de los lineamientos emanados de la dirección nacional. Están los camaradas de la dirección política del Estado Sucre, encabezados por el camarada Eramos Marcano, camarada Totoño, y la dirección política municipal, donde lo encabeza el camarada Douglas Hernández. Están tomando acciones, están tomando decisiones y están llevando la información tergiversada de lo que la dirección política nacional emitió con motivo del proceso de reestructuración, la conformación de los círculos de lucha por el buen vivir y la reestructuración de la UVECHE. Estos camaradas tomando, tomando lineamientos tergiversados de parte del camarada Francisco Ameliach, coordinador político electoral nacional, nosotros ya hacemos un llamado al camarada Eramos Marcano. ¡Fuera! 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 Para que respete lo que la UVECHE decidan. Este proceso de reestructuración es de la UVECHE. tanto a nuestro camarada gobernador Luis Acuña Cedeño como a nuestro camarada David Velázquez que también le hacemos el llamado al camarada gobernador y al camarada David Velázquez para que se una a la lucha y no deje que grupos, que tendencias asuman la dirección política de nuestro partido este partido delegado de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, comandante externo de la revolución y no vamos a aceptar ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue!